A la manita y rapolina Cevichería Salsicuedes presenta Sus sábados, domingos y lunes desde el mediodía Full ritmo, con el sonido rítmico padilla Además, la voz del sentimiento Jorge Salinas y su sexy bailarina Salsicuedes te espera Los sábados, domingos y lunes en la Avenida Perú San Miguel, con sus ricas comidas marinas Al momento de ingresar Sal, si puedes